El viaducto de Morón Esprieto que aquí tenemos a nuestra izquierda Pero mientras Lombardo Guajardo se acomoda bien el pantalón Le vamos a presentar a una nueva amiga de nuestro compañero, Alejandro Martínez Bueno, oficialmente era marcha por el orgullo gay, oficialmente La cambiamos el año pasado, el año pasado la cambiamos a marcha por la diversidad ¿Qué hubo compita? ¿Qué haciendo? Lo mismo que tú, son soloco Valente Silva Castillo, Alex Martita la más bonita Se me olvidaba que esta niña es rara Pero en esta semana también descubrimos que al presidente nacional del partido Nueva Alianza Se le andan quemando las ideas Le brinda a usted a las personas para ese próximo fin de semana Que salgan a votar, que voten Y mientras ellos le hablan a los bomberos Le avisamos que a nuestra compañera Karina Garza Le hace falta un curso de geografía Donde se encuentra en estos momentos esta imagen de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos Procedente del estado de Guadalajara ¿Qué? De la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos Procedente del estado de Guadalajara Han hecho promesas, vienen a cumplir sus mandas Que no han podido ir por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo Hacia el estado de Guadalajara Bueno, pues se están aprovechando Otra vez la burra al maíz Así es, y rectifico con sede en el estado de Jalisco En San Juan de los Lagos, en Guadalajara Ya no sabemos esa cancioncita Para ese disco rayado Gracias Susi, buenas tardes, buenas tardes a nuestro público En exclusiva te presentamos este solmáforo Ya, solmáforo Ya, la palabra ya ¿Checaron eso? No lo entendí, te lo juro, nada En exclusiva te presentamos este solmáforo Ya, solmáforo Ya, la palabra ya ¿Qué quiere decir eso de este solmáforo? Ya, solmáforo No lo encuentro, no lo encuentro fuerte en mi diccionario Luego del enfrentamiento entre policías municipales y estatales en contra de federales Vamos a presentarle esta noticia Estoy tonto, ¿qué tengo? Ya mejor nos despedimos esta semana para irnos a votar Pero mientras tanto le informamos que el secretario del trabajo Se llevó un buen recuerdo De Monterrey ¡Lentiroso! 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 De dos a tres caídas sin límite de tiempo. ¡Quitaste las becas! ¡Quitaste las becas! ¡Quitaste las becas! Te ruego te calmes, te seren, te aplagues. ¡Lentiroso! ¡Lentiroso! ¡Lentiroso!